Estimados vecinos de Mulchen, a continuación, a través de este video, quiero mostrarles a ustedes lo que será la construcción de un gran proyecto en el sector de Las Canoas. Es un espacio público destinado y adecuado especialmente para que las familias puedan disfrutar de este lugar. Este proyecto está prácticamente terminado, culmina durante el mes de abril del presente año y posteriormente lo vamos a postular al Fondo de Recuperación de Espacios Públicos del Servio para posteriormente construir esta gran obra. Les dejo este video para que ustedes puedan visualizar este lindo espacio que van a poder disfrutar en familia. El proyecto de diseño y construcción de espacio público sector Las Canoas de Mulchen También considera la reparación del santuario donde históricamente se realizan novenas religiosas, lo que pretende rescatar este espacio tan importante para la comunidad. Además, tendrá 2.100 metros cuadrados de áreas verdes y senderos para caminatas tanto de adultos como de niños, con accesos universales para personas con capacidades distintas. Sumado a todo esto, el proyecto contará con una zona que considera el mejoramiento de servicios higiénicos. Una de las novedades es que la comunidad podrá disfrutar de ciclopistas recreativas, abriendo con ello la posibilidad de continuar esta iniciativa en otros lugares de la comuna. Pensando en los más pequeños, se contemplan juegos modulares y de trepar para niños y niñas, además de máquinas de ejercicios para adultos, mesas de picnic y quinchos, lugares pensados para todos los integrantes de la familia, como el mirador cubierto a un costado del puente, el cual permitirá contemplar el río Gureo en todo su esplendor. Definitivamente, un proyecto que vendrá a potenciar el valor de uno de los espacios públicos naturales más importantes de la comuna. Espero les haya gustado este hermoso proyecto, lo puedan comentar también con sus conocidos y quiero aprovechar la ocasión de agradecer a todo nuestro equipo municipal como también al personal del Servio que han estado trabajando arduamente para que este sueño se haga posible. Gracias por ver el video.